Transforma tus frutas en maravillosos productos caseros. Las frutas son el regalo perfecto de la naturaleza, llenas de nutrición y sabor. Pero, ¿sabías que también puedes transformar estas deliciosas delicias en una variedad de productos caseros? Sigue con nosotros para descubrir cómo. El primer producto que puedes hacer con frutas son mermeladas. Las mermeladas son fáciles de preparar y pueden ser un delicioso desayuno o postre. Solo necesitas tu fruta favorita, azúcar y un poco de paciencia. En segundo lugar, las frutas deshidratadas son una opción saludable y práctica. Son ideales para llevar a la escuela, el trabajo o en un viaje. Solo necesitas una deshidratadora o tu horno y tus frutas favoritas. ¿Has pensado alguna vez en hacer tu propio vinagre de frutas? Es un excelente aderezo para ensaladas y es increíblemente fácil de hacer. Solo necesitas frutas, agua y tiempo para fermentar. Las frutas también son perfectas para preparar sorbetes. Los sorbetes son refrescantes, ligeros y una opción saludable para los días calurosos. Solo necesitas tus frutas favoritas, agua y azúcar. ¿Eres fanático de los cócteles? Las frutas son excelentes para hacer licores caseros. Puedes usar cualquier fruta que desees y agregarle tu alcohol favorito. El siguiente producto que puedes hacer en casa con tus frutas son los zumos. Son una gran manera de obtener tu dosis diaria de vitaminas y puedes combinar diferentes frutas para obtener nuevos sabores. Otra opción son las salsas a base de frutas. Son deliciosas en carnes, pescados e incluso en postres. Solo necesitas tu fruta favorita, vinagre, azúcar y especias. ¿Qué tal hacer tu propio yogur de frutas? Es un desayuno saludable y también puedes usarlo como postre. Solo necesitas yogur natural, tus frutas favoritas y un poco de azúcar. Las frutas también son excelentes para hacer helados caseros. Puedes hacer helados de palito o en un tazón con tus frutas favoritas y leche o agua. Los batidos de frutas son otra opción para utilizar tus frutas. Son refrescantes, nutritivos y puedes añadirles yogur o leche para hacerlos más cremosos. La última sugerencia son los pasteles de frutas. Son el postre perfecto para cualquier ocasión y puedes usar cualquier fruta que te guste. En conclusión, las frutas son increíblemente versátiles y pueden usarse para hacer una amplia variedad de productos caseros. Desde mermeladas hasta licores, las posibilidades son infinitas. Así que la próxima vez que te encuentres con una gran cantidad de frutas, piensa en todas las maravillosas creaciones que puedes hacer. No solo estarás obteniendo deliciosos productos, sino que también estarás aprovechando al máximo los beneficios de las frutas. Recuerda, las frutas son una fuente increíble de nutrición. Así que, además de disfrutar de sus sabores, también estarás nutriendo tu cuerpo. El mundo de los productos caseros de frutas es amplio y emocionante. Así que no dudes en experimentar y encontrar tus combinaciones favoritas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los productos caseros de frutas. Esperamos que este video te inspire a probar algunas de estas ideas. ¡Hasta la próxima! Recuerda, las frutas son la clave para una vida saludable y deliciosa. Aprovecha al máximo tus frutas favoritas. Así que, ¿qué esperas? Es hora de empezar a transformar tus frutas en maravillosos productos caseros. Te esperamos en el próximo video para continuar descubriendo el increíble mundo de las frutas. ¡Hasta luego!